¡Venga Roca! 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 Ahí entra su mando debajo del mentón. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí lo entiendes! ¡Uno! ¡Brazo! ¡Brazo! ¡Braso! 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 ¡Bueno, centavo! ¡Ahí va, chinpar! ¡Braso! ¡Gracias! 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 Tranquilo Rafa, tranquilo ¡Gracias! ¡Gracias! No traen nada de aire ¡Gracias! Tranquilo Rafa ¡Párate! ¡Párate! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡No, güey! ¡Es la perro! ¡Perro! 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 ¡Bien! ¡Indio, Pedro! ¡Rodilla, perro! ¡Rodilla! ¡Bien! ¡Bien! ¡¡¡No, Dios mío, ¡¡¡Ya estáacazado, Pedro, Pedro, ¡¡¡¡ unex 보� записó enurez simplemente muy grande ¡ worldview! ¡Arriba, arriba! ¡Ah, mira, se saca el vocal! ¡Está muerto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Faz! ¡Faz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salta del pleto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!